Uy, la nariz. Este voy a ir abriendo. Ay, Dios. Dios de mi vida y de mi corazón. No sé, no me acuerdo ni por dónde lo dejamos. Intenté verme hoy el directito. Y nada. No me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer que se está de esto. Que se está descargando. ¡Qué pesado! Con Odelson, peluca. Vale. Tengo por aquí lo del juego. Esperarse que quiero... Oye. Oye, no me deja ver la pelucada esta. Esto es que es un culo, macho. Esto es un culo. A ver, dame un segundo. Pero lo que más hago es... Es que... Literalmente. Vale, ya, ya. Vale. Estoy un poco tiesa. No, hombre. Está empezando y yo... Yo lo estoy viendo aquí a la derecha. Aunque yo no lo tenga abierto. Pasa que... Ahora sí, gente. Ahora sí. Sigo con el primero. Sigo con el primero. Creo que vamos por el segundo. No. Modo coleccionista. Niño. Ay, niño. Jugar episodios. Vamos a ver. El uno no lo hemos hecho entero. No. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí hay un problema. Mamá, ¿he vomitado? Mamá, ¿he vomitado sí o no? ¿Eh? Yo creo que sí. Que empezamos el dos. Ah, no, no. No empezamos el dos. No empezamos el dos. Creo que no nos quedamos por el uno. O sea, what the fuck. La maraca. Vale, pues seguimos. ¿Qué hace, tío? ¿Tío? Eh, modo coleccionista. ¿Qué dice? Episodio uno. Episodio uno, pesadillas. Pero si yo no estoy en el modo pesadillas. ¿Cómo le puedo dar aquí a continuar? Este no es. Gente, este no es. Eh, mi gente. ¿No puedo jugar? ¿Cómo puedo ser tan bummer? Que no me acuerdo ni de darle a la cosa. ¿Esto qué, tío? Back to stream. And ya. Jugar episodios. Estoy en el dos. Ah, coño, sí. Estoy en el dos. Estoy tontita, ¿no? Vale. Pues si me tuviera. ¿Con qué me queda? Uff. Lo que tengo que leer. Que tengo el 15-24. Aún así no me puedo creer. Hicieron una foto. Victoria pingada. Pintura de venganza. Parece que tenía un día de valiente. Me juro venganza. Así que supongo que. Finalmente tengo mi primera enemiga en Blackwell. Más drama de instituto. Juliet no dejaba a Dana salir de su habitación. Porque pensaba que esa. Say Sherry. Está enviando mensajes. Gente. Yo os quiero mucho. Pero lo voy a leer un poco por encima. Porque es que. Os lo dejo por aquí para que leéis ustedes. Es que a mí no me da la vida. Lo paráis y lo leéis, ¿vale? Y ya está. Deja que se me va a empeorar casi. Vamos. Yo de todas formas me lo leeré fuera de cámara. Pero es que si no, no me da tiempo a hacer el directo. Así. Avanzar. Gente. Es que es de bromas esto. O sea que esto. Luego salmó la gorda. Deben que. No es. Me montó un pollo que no vea. Y le montó un pollo. Como no asunto. Este le dio una bofetada. Cabrón. Vaya hostia que le dio. Es que fue hostia de meme. Qué graciosa. Tiene que ser de Stine. Vale. No me acuerdo lo que tengo que hacer ahora. La verdad. Out of time. Vale. No sé si tengo que ir a darle el libro. ¿No? Ay, pero esto ya lo hice. No lo del libro. A ver. Gandhi. De Victoria. Aquí. Esto ya lo he hecho, tío. Se ve mejor que cierre el pico. Escúchame. Miente. Verme. Es que esto lo hemos hecho. Estuve hablando con ella. Es que no, yo no me acuerdo lo que puse. Pero bueno, voy a volver a leer y como si nada. Odio a los gozos. No tiene otro tío. De los gozos. ¿Por qué? eso es horrible es una larga historia todavía estoy tratando de hacerlo todo tienes que decirme más que eso ¿qué sucedió en la partida? te bebiste? te juro de Dios, tuví una sip de vino rojo y luego me bebí agua no es suficiente para que se sienta, ¿no? no se sienta, nunca se sienta tomo una sip de la iglesia y no acabo en un video viral, ¿vale? ¿alguien te drogó? me recuerdo me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo y me recuerdo y me recuerdo y me recuerdo, me recuerdo que me llevara a la hospital ¿Nathan Prescott? oh, mierda él estaba siendo bien para un cambio cuando me pidió que me ayudara él es el opuesto de bien ¿qué más? todo lo que recuerdo es que me recuerdo durante mucho tiempo y me desperté en una sala pensé que era un hospital porque era tan blanco y brillante no, me recuerdo me recuerdo no, me recuerdo que era un doctor hasta que escuché a Nathan y me sentí una estrada en mi cuello y y y no, no, me recuerdo no, me recuerdo sino que era tan malo me recuerdo ni me recuerdo mi me recuerdo mi mi me recuerdo ¿Qué si mi iglesia ve eso? Necesito saber qué hacer. Kate, nos vamos a resolver. Voy a ver luego, ¿vale? Gracias, Max. Puedes poner mi libro aquí, near mi bag. Entonces, Max, ¿puedo te preguntar una pregunta? Y por favor, ser honesto. Absolutamente, Kate, nada más. Necesito saber si Nathan Prescott me ayudó o me ha ayudado después de esa partida. ¿Puedo ir a la policía? ¡Joder! Vamos a ver, esto es tan sencillo. ¿Realmente la vida es real? ¿Qué habría que hacer? Claramente ir a la policía. ¿Pero qué pasa? Estamos en un videojuego. ¿Realmente vamos a ir a la policía? Y más sabiendo que es Estados Unidos, que está todo un poco más que comprado. Pues no me hiciera. Entonces, como es un videojuego, ¿vale? Yo, recomendación personal, ve a la policía, denuncia. Efectivamente. Pero no estamos en la vida real. Así que yo no iría a la policía y buscaría pruebas. Y más un tío que es rico, que tiene comprado todo. Y más un tío que es rico, que tiene comprado todo. Yo creo que deberíamos esperar. Hay otras cosas que suceden, que podrían ayudarte a ti. Pero no ahora mismo. Así que puedo ir a la policía con gente llamando a mi viral. Gracias, Max. Y hay que hacer en mi casa. ¿Vale a mí? ¿Vale a mí? Alegría es para el justo, practicar la justicia. Pero el desastre es para los que comenten inquietos. Lo que sé, gente. Si, lo leí la última vez, gente. Pero no me voy a poner otra vez a mirarlo todo. Que parezco yo ahora... Las peluquitas pelucones. ¡Oh, eh! ¡Macho! A ver... Es lo peor. 40 minutos, ya verá. Max. Comida. Tours. Te veo allí. No te vayas a hacer daño escribiendo. Desayuno. Yuhu. Sin emoticono. Hija mía. Creo que ya lo bicheamos todo. Así que me voy a ir directamente. Es que para que me vea, pues no otra vez todo a bichearlo. Si es que lo hemos bicheado ya. ¡Uy! ¿Dónde voy? Que me quería yo ir un poquito para atrás. ¡Ostras! Ahí está el Warren. Ahí está la guarra. Me va... Que me cae muy bien, gente. Que me cae muy bien. Vale. Voy a hablar con Samuel. Vale. Está ahí Allison. Creo que se llamaba la tía. ¿No? 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 El paint job looks great. Samuel knows his color schemes. The birds are flocking around Samuel. Hey Samuel. You're up early. Oh. Hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Fae. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh. That's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Okay. Of course you will. Okay, Samuel. Eh, aquí ni nada. Aquí tampoco. Eso está abierto, pero... Uf, es que aquí no habrá nada, ¿no? Para bichear. Ella cuca todo. ¿Qué va? Clam. Un hacha. ¿Dónde que no? ¿Qué es esto? I can see that Samuel is concerned, but... Does he need a poster? ¿Qué miedo? What? ¿Qué? 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 Oh, fuck you. Eh, que lo puedo hablar con él? ¿O no puedo hablar con él? Sobre esto. A ver. Ahí va. ¿Por qué hay fotos de Rachel Amber en tu shed? Estoy curiosa de ella. Sorry to pry, ella dice, bueno, pry. Ahora todo el mundo quiere saber sobre ella. Hay gente a quien le importa. Ah, no me digan que agresiva. Toma. Toma. Y dice lo mismo. Sigue entornetiéndote. Y lo que me queda, señora. Oye, ¿por qué miras para abajo? Querido de Kate. Kate está muy emocionada con el video. Todo este gosipo es cruel. ¡Boohoo! Eso es lo que pasa cuando te hablas a todos sobre sexo. Ella va a vivir. ¿Por qué te hablas con Victoria? Ella es bastante malo a ti y Cortney. Y ella también es bossa. Mira, tú no la conoces. Yo también. Y ella es una de las mejores amigos que podrías tener. Se puede hablar, ¿eh? Quiero que se pueda hablar más. Lo de tu madre. La situación tendrá en consecuencia. Anda, ¿cómo cambiamos las cosas? Esto no me miraba, ¿no? Voy. La guarra. ¿Qué pasó, oye? ¿Se agracia, guarra? No, no es muy buena gente, gente. Pero yo qué sé. Yo qué sé que soy muy mala. Chloe Price. Lo pillé. No le cuento nada. Mira, es que no sé qué hacer. Porque él es muy bueno. Pero me dijo también Chloe que no le contásemos nada. Mira. Vale. Come soon. Estación tendrán consecuencias. No sé yo si le tenía que haber dicho que sí, pero bueno. Onda. Venga, vamos. Tenía que haber dicho que no, pero bueno. Onda. Cara tímida, tío. Yo ahí de lejos parecí una vieja, ¿eh? No, no. Pero me de la noche no le tiene que haber dado su gas. No. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos planos yo es que no los recuerdo, de verdad. Nah, sí, ese 100% es el faro, vaya. ¡Hola, gente! ¿Pero esta señora? ¿Qué le han hecho en la cara? ¿Me lo puede alguien explicar? O sea, súper bien la cara de Max, pero después esta señora, ¿qué le pasa a la cara? A ver este, a ver... ¡Uf! ¡Qué salgo tarde! ¡Ve cogiendo sitio! ¡Mamá te tardarás de comer! ¡Más te vale tendré suerte si llegas para el mediodía! ¡Otra! Restoremos el alma de Arcadia y salvemos nuestro bahía, que vemos una serie de cosas del nombre de la bahía. Hostia, no he dado pa'lante, ¿no? ¿Sabía algo más? ¡Qué va! Estoy más ciega que... ¡Qué os gusta! Es por la luz, creo. Se las arregló bien. ¡Mmm! 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 Estaba de la boca... ¡Muy bien! Vamos a seguir... Vale, quiero que por aquí no hay nada, ¿no? Voy a investigar un poquito así... ...puta así... ...taño medio. ¡Vaya ya está! ¡No sé! ¡Anda! Vaya, como es Un poquito solo Tío, es que se ve muy oscuroso Veo un peo ¿Sabéis lo que es un peo? Por eso es lo que veo Voy para adelante A ver si aquí hay más cositas Yes, we are open Bacon and eggs only Esto yo ya no Old Fashioned Service Independe Servicio meteorológico desconcertado Por la nevada En una inusual confesión El servicio meteorológico nacional Todavía no encuentra el motivo incluyente Que explique la breve e inusual nevada Cayó sobre el KBA Oregon esta semana ¡Oregón! ¡Oregón! Vea, aquí se ve mejor El mundo está en fuego Y nuestra gran headline es Snow Y no podemos esperar Para la próxima gran historia ¡Clauves! 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 5 en el y el día como mira y una señora en el suelo y no puedo llegar al tío peluca este anda una foto aquí atrás no sabía anda que me voy a quedar zurda a ver señora no se ve pero esto qué no hay nada no 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 joder 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 así que se lo ocurren en plan toda la gente que puede hablar joder 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 ¡Hombre! Tiene su fama. Toma. ¡Hombre! Pero... ¿Quién se lo dijo? No. Yo no veo nada. Y yo me acercaba antes. Bueno, como jugamos a la precuela, pues más o menos nos volvemos un poquito las cosas. ¿Máquina de qué? Me chicle. Gente, no voy a leer 1500 folletos. O sea, lo voy a poner para que lo leáis ustedes si queréis. Que guapo tiene este tipo. Pero... Yo no los voy a leer porque es que vamos a estar aquí hasta mañana. Son cosas de... Yo que sé, la verdad. ¿Eso qué es, tío? Y toda la cara de otra. 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 Vale. Macartes. Ah, una camiseta. De Chewels. Están de turistas. Están de turistas. Podemos entrar. Ok. Long time. What the fuck. Flash before... Flash before pissing on floor. A poco bien. Eh... I am too... Mis... Misbehave. I can't be... Suck dick. Yo... Poet. Y yo que malos son. Raise your number. Always... Me... B.J. Eh... ¿Qué es esto? Fight well... With me. ¿Qué es esto? Fight well... With me. Esto sería la Chloe. La Chloe. La Chloe. Perdón gente que no sé. No mucho habla. Vale. Este tío. Que no es que va por hablar. Con este. Y con el peluca este. Hello. Pardon moi. But you're in my eyesight. Todo está a la vista. Todo está a la vista. Es un hater. Pero tío. Joyce rules. I want to be exactly like her. When I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for three years. And Joyce gives me shit like it's going out of style. It's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my call. Que tío más. Mmm. Mmm. Me voy a callar. Bueno. Me voy a sentar. ¿No? Ok. I want to everything. Usar. Bajo. Me meo. Esa foto tío. No me deja verlo. Oye. Que quiero ver la foto gente. Wow. Ken Keezy with Joyce. That's so perfect. To Joyce. Bueno. Para Joyce. La mejor hamburguesa es increíble. Y en Oregon. Hasta pronto. Un momento. Bueno. Me puedo sentar ya. Tanto mirar todo. Venga, me siento. Ay, qué guapa. Efectivamente. Delista. Deja. 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 Mejor de que te y a Chloe. Los garras van. Deja. Ay. Tienes. Pequiao. Deja. Deja. es mi karma te hiciste lo correcto te mudaste con tu vida me lo hice después que William se dio Chloe Chloe chose a quedar angry de todos modos espero que nos vemos más de ti Chloe necesita un viejo amigo de nuevo Joyce, estoy muy desculpada por William tengo grandes recuerdos de él estoy contento, Max ese fue su donación para nosotros maravillosas recuerdos Chloe lo entiende Chloe ha cambiado yo veo blue hair blue hair baby le pegó no hay excusa para pegarle ¿qué comemos gente? ¿tortilla con bacon o gofre? mira yo soy vegetariana entonces un gofre muy bien ok Curioso, ¿eh? Cuanto menos Vale Voy a mirar esto Hostia Es muy tranquilo, la verdad Otra vez, chiquilla No se diga lo mismo Hablando de la reina de Roma Ostras, que no saludan la gente de ahí ¿Eh? Ostras De hierro Call him David if you don't want to be lectured You only get one damn slice of bacon a day You guys are still the same Another reason to blow this town What is this shit on the jukebox Now that that's out of the way Let's talk about your superpower I don't have any explanation And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado Come on, that's such a daydream I want proof you can rewind time This is all happening so fast We'll start slow Right here, now I can tell you every single thing you have in your pockets You have x-ray vision, dude I don't even know what's in my pockets Let me see Ahora me lo tengo O sea, una llave la tienes Llavero de boja de afeita Llavero de calavera Llavero de bala Llavero de calavera No Ni Es ninguna de las tres Creo que Es que claro Yo me hice el juego y me acuerdo Es un panda ¿Vale? A ver si no lo sé ¿Ves que es de panda? Vale Es que yo Esto lo he hecho 30.500 veces Mi bajo gaito ¿Qué tiene Chloe Price En su bolsillo? Un panda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Que me las conozco Esto yo no tengo ni idea Supongo que esto Quarter dollar O sea, sería cuatro Cuatro Y cuatro Son ocho, ¿no? O sea, cuatro y cuatro es ocho Doce Doce Uno, doce Trece, catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho ¿Y este de qué es, tío? Cinco centavos Dieciséis Tiene veintiuno Venga, veintiuno Out of Parking Bay Tiene nueve del veintiuno Del trece Nueve del veintiuno Del trece A la diez treinta y cuatro Ok Venga, va Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás que vamos La manita Vale Se lo voy a decir perfecto Ostras Ya ves De panda Ok Eh, cigarro Eh, creo que era trece Agárramela Que me crece Mierda No eran trece Eran siete De verdad que eran siete Este era siete Tú eres boba Ahora pa' acá Te lo voy a volver a Eran siete En serio Uno, dos, tres, cuatro Un cinco, seis Y siete Se me olvida todo Porque es que yo soy así De boba Quita Gente Por Dios Es que eso Vale Por favor No puedo pasar Vale Voy por la llave Tiene Venga De panda Vale Vale Tiene siete Que tenía que hacer Lo de Eh Una multa ¿A qué hora? Era las diez y pico Las diez Era veintiuno Acordarse Ah bueno Pues era veinticinco Me cago en mi vida Tío Que él no es No era veinticinco Pero si yo había contado Que dice Venga ya No voy a poner Cuártel 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 de cuatro Cuártel dólar Serán cuarenta ¿No? Cuártel Un cuarto de dólar O sea Claro Será cuártel Un dólar Cuártel 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 dólar Cuarenta Cuarenta centimos Espera Cuarenta 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 No No creo No Cuártel Cuártel Y Cuártel dólar Es que no tengo ni idea ¿Cuánto es Cuártel dólar? Es toda la virula de gente Porque es que no me queda otra Oye Macho Con que no vaya a ese sitio. Mira, voy a empezar directamente con el dinero, ¿vale? Para seguir quitando a los dos del medio. Dinero. Ostras. Yo creo que he sentido ahí. ¿Qué hiciera yo? Me cago en mi vida, tío. Es que no me lo sé de memoria. Creo que la última vez es el té de chiripa. ¿Dónde va, loca? Gente. Venga. Es que no lo sé contar, macho. Dinero. 86. Vale. 7. La llave. Del panda. Vale. A las 10. Ya está. Questa. Questa me va. Otra. Hombre Por favor Ya la cucaracha, tío Para arrastre Perdón Perdona, eh Venga Muy bien Se le cae el plato Se le cae el vaso A la policía se le cae el vaso Al camionero se le cae la taza El policía recibe una llamada por radio y se marcha Él responde Se come un donut Su compañero se va Justin y Trevor discuten Joyce Les pega Por la cara Le hace sin pomba Como el meme Joyce les detiene Joyce les da igual Joyce lo alimenta Joyce lo detiene La gramola se vuelve loca Por culpa de una cucaracha Por culpa de una mosca De esta cucaracha Me da miedo Por la primera vez Y la cago Pero no tiene pinta Porque mira No, no, no ¡Qué asco, tío! ¡Madura! ¡Ostras! ¡A la Chloe Cueva! Yo voy a dejar desayuno a media, macho No hablo con esta gente, no sé si puedo hablar ahora ¡Hasta la próxima! ¡Era genial! ¡Nos no tiene secretos en Blackwell, en cualquier modo! ¡Vada genial! ¡Mira bien! ¡Tuna cámara! ¡Bad boi! Bad boy Qué chivata, tí Oye, está bueno Es la señora Me cago en la madre Que la parió, tío Vamos a ver, chiquilla Me ha dado la misma razón Que si yo te digo Ay, es que ayer piso una piedra Y me caí, ¿sabes? Pues no voy a ir por el mismo camino Porque piso una piedra Porque me caí, ¿no? ¿Sabes? No, es que como fuiste ayer Por el mismo camino Cogiste una piedra Y te caíste Ahora, pues, quieres ir por otro camino Pues sí, chica, la gente madura Por Dios Claro que me voy a contestar Venga, a ver Es que de verdad Los dos años mentales, macho Y se va picada encima ¿Dónde va? Sí, claro Y ahora me vine yo por esto Ahí ha aparcado la tía Siete Siete ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir yo? ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué pereza! A buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a ver el caquillo. ¡Qué miedo, tío! Voy a pensar que ha sido ella. Tío. ¡Ostras! ¡Oh, gross! ¡Todo distrúbico ver los siringes en el grado! ¿Aquí? ¡Ostras! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¿Qué está haciendo esta? Me hace gracia porque mientras va haciendo cosas. ¿Qué pasa? Si yo no encuentro todo. ¿Esto qué es? Balón de fuego. Fuego, fuego. ¿Tablo? Ok, hay que ponerlo ahí. ¡Vámonos! Vale, aquí hay una botella. Aquí hay algo. A ver, ¿qué dice? Porque es igual de desastre. En plan, quiero ver todas las tomas y ya os lo quito, ¿vale? Gente, gente, por favor. Ya sé que me he empanado. Ya, ya, ya. Tranqui, tronca. Que me he empanado. A ver. Vale. Vámonos. Porque aquí no puedo bajar, ¿no? Vale. Aquí ni nada hemos dicho. No. Bajamos. Intenta investigarlo todo. Pero tú sabes. Tú sabes, hermana. Miro por todos lados. ¿Qué? Habrá, en plan, estará... No puedo ir ahí. Ah. Estará el coche del padre... Del padre. Estro por la cara. Del padre, gente. Todavía por aquí. A ver si ahora lo busco. Chloe was here, Rachel was here. Dios, cada una con su letra. Ay, esto fue el final. No quiero recordar lo que estoy muy pocha hoy. Max was here. Qué graciosa. So, Rachel did go to a Vortex Club Party. This flyer is dated right before she disappeared. I want to die. I want to die. Pues, ¿qué más, eh? Pues, ¿tú sabes quién? La misma que escribió... Chloe was here. La, la, land this way. Cuatro píceles, ¿no? Cuatro píceles. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que más saliburrar. Vamos a convertirnos en simio. Si vamos en tu coche, no. Te vamos a poner para el cine. Podemos... Por eso, a convertirnos en simio. Masiado tarde. Popilación. Un poquito celosa. Canciones para Rachel. De Rachel, 100%. Me duele un poco. Rachel y Chloe. Es que hija... Ahora, ¿qué pasa con esta relación hermosa secreta? Parece que Rachel estaba confundida sobre eso. Sí. Tal vez, incluso... Sí. Pues... Puedo ver lo mucho que quiero que leas esta carta por lo esfuerzo que he hecho para dártela. Tal vez quiero que la encuentres cuando esté para que no tengamos que hablar de hecho. Y no quiero que me odie. ¿Por dónde empiezo? Conocí a alguien hace poco que es muy diferente a los pijos creídos del Club Vorte. Sé que te va a dar algo cuando te diga quién es. Y me dirás que te da asco. Pero te juro que es muy inteligente y es un hombre fuera de lo común. Da un poco de miedo. No en plan malote. Es solo que ha pasado por muchas movidas. Sí. Estoy un poco obsesionada. Sí. Tendrás toda la razón del mundo para busquearte. Igual sé que tienes razón y debo seguir guardándomelo para mí. Odio no poder contártelo, pero sé que si lo hago me echarás una de tus miradas asesina y me interrogarás para saber hasta el último detalle. Supieras que anoche lo hicimos cerca del campus. Buah. Eso sería para Chloe. Yo creo que... No lo sé si es Chloe porque por la letra... 1337. Somebody recently... A ver, por la letra. Rachel, Chloe. Fotos. Ostras. Esto me duele verlo, eh. Ay, que esto fue el final ese y me puse malísima. Y me voy a poner otra vez fatal. Coño, que ya lo hemos leído. Qué chico. Boba. Ay, Dios. Me salgo de aquí que estoy a punto de que se me caiga el lagrimón. Vale. ¿Cuántas me quedan, tío? Llevo tres. Dos. ¿Una paja? Ah, una buja en un paja, pero... Muñeca vieja. Ah, ahí está el coche. Yo creo que no, eh. Porque el coche ese estaba aquí y ese coche ya no está. Mirar. Un poquito solo. A ver... A ver... Si me caen solo dos. Por aquí puedo entrar. Uy. Pero tiene que haber otra aquí. Y había otra como en una hoguera. Este es el coche del padre. Es que este justo es. ¿No era este? Uf. De verdad que yo me pongo de los nervios. Uf. ¿Por dónde ha subido? Tronco. Cierva. ¿Qué? Pero si es que no... Es transparente. No se va a ver nada. Es que no se va a ver nada. Siguiente. 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 ¿Ve? No se ve nada. Qué miedo. Gente, qué miedo. Aquí no había... Esta había una especie de hoguera. Donde estaba la última botella. Pero no la encuentro. No, no, no. No la encuentro, no. No, porque este no estaba en la hoguera. Estaba aquí en la puerta. A ver. Aquí no hay nada. Gente, que me he quedado aquí tiesa. No. Eso no es ahí, no. Es que dice que es... Es que dice que es... Tu... De hecho, espiritual, pero... Espiritual. Lavadora. Madre mía. ¿No hay más? ¿Verdad? No. Cámara vieja. Va a descansar. Vamos a ver, gente. Que no encuentro yo ahí en la otra. A ver si me voy a tener que ahora ver un tutorial. Aparte siempre me pasa igual. Tío, ¿por qué se apaga tanto? Ah, mira, está ahí. Se caerá. ¡Olé! Vale, ¿ahora qué hago yo aquí? Ahora sí, Mad Max. ¿Dónde está la señora? ¿Qué pasa aquí? Madre, siéntame te parece bien tu opinión. Bueno, supongo que deberías dejar el momento de disfrutar. Kane. Disfrutar. Antes de disfrutar mi vídeo. Kane no quiere decir eso. Solo quiero que tengas cuidado. Supongo que ya es tarde. Para eso. Pero gracias por contestar mi llamada esta mañana. No exististe a una amiga, de verdad. Y tú estuviste allí. Estoy de tu lado. Besos. Hablamos luego. Bueno, por lo menos después ha sido agradable. Vamos a ver con la locura. Espera. Una vez más para la calle. ¿Estás serio? No. Oh. Más arriba, ¿no? Ya Hija, te puedes esperar un poquito Más arriba, Nathan Ahora eso es divertido Vamos a poner el volumen y me encuentro otro target Quiero ser creativo Más arriba Más arriba Más arriba No Pues que te esperes Es que no Ha chocado Yo no sabía Nada, le tengo que dar para atrás, ¿no? Date quieta Eh, venga, dispara esto Mira Una tontería Wow, shit Yo creo que aquí, ¿no? Al parachoque, no Que le va a dar a ella Yo lo sabía Hija mía Es que eres una peluca ¿Sabes lo que es una peluca? Dispara ahí, hombre Dispara ahí Bueno Se me acaba de quedar tieso Hola Hola No puedo hacer nada No puedo Ay, 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 ay Es que me he quedado de lado Pero, gente Se lo ha dicho Espérate Vamos a ver A ver A ver si se ha puesto Normal Antes se había quedado tiesa Venga, dale Anda, hija ¿Yo te creí esto Normal? Anda No puedo creer No puedo creer No puedo creer Esto es por real Mi mejor amigo Es un superhéroe Superhéroe ¿Tienes que se ha puesto Oh, tía Día Max, tu nariz Damn I Don't Feel so super Max You freaked me out there Do you feel Any better now? A little Thanks for helping me Just Give me a minute Too much action For Arcadia Maybe Not enough This is kind of fun Scary And stupid But Fun Let me know When you feel okay God This power Really messes With my head I'm glad I feel normal again I'm glad I'm glad I'm glad O sea, ya estoy bien, ¿no? Ok Ok Looks like you're ready to lock and load I don't know about this Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo Max is afraid I know you can handle this And I'm here to guide you I'm glad I am glad I am glad Hey It's Thelma and Louise Or is it Bonnie And Clyde Excuse us, Frank Oh, sorry, Chloe Don't let me get in the way Of your bonding I heard the gunshots And the breaking glass It's cute That you're playing with guns Just like me At your age We're not anything alike, man We both need money In fact You need it so bad You owe me a shitload Don't you, Chloe? Huh? You'll get your money Don't they all say that? You know, even when they're broke And acting tough What are you hiding there, girlie? Let me see Where did you get that bracelet? A friend And it's none of your goddamn business You're my business now And I That's Rachel's bracelet Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift No, it wasn't You stole that shit Give it to me right now, asshole You better step back before you were ready, girl I mean it You want me to cut you, bitch? Me cago en la madre Que la parió You're kidding Put that down Come on, girlie Shoot me Ah, Christ You're more like Abbott and Costello Nice piece I'll consider this interest on your loan Thanks You have until Friday to pay me Or I'll track you down with this interest Have a good play, kids Como me echen cara Que porque no le he hecho nada Ah Ah I don't like guns It'll be hard to keep Nathan off my ass My step shit will have his other guns sealed in an electrified bunker by now Sorry, Chloe I've never held a gun on a human being before Not cool I know, Max Really I'm actually relieved it worked out this way instead And there are more guns out there Let's blow My secret lair didn't feel secret today At least Frank is gone He won't fuck with us again He just wants his money Oh, man Frank took Chloe's gun because of me Chloe's waiting to go for a walk Wow, sir Why did Frank have Rachel's bracelets? We need to talk about... I can't believe you basically gave him my gun Here you go, Frank You can't keep getting mad at me Especially for stupid shit I'm not mad It adds up in my mind as people letting me down And I just liked having that gun, man I just liked having that gun, man The man needed Now you have me to protect you I'm just glad you were here Me too I think Chloé, ¿por qué te quedas con los luchadores de los perros como Frank? Es raro. Vamos a tomar un descanso y yo voy a hablar. Parece que es un mundo diferente, ¿no? Quiero que podamos estar en un tiempo. ¿Podemos construir otro pared de pirata y guardar el mundo? Necesitamos un nuevo escenario secreto. Al menos Frank no nos encontraría. ¿Estás bien, Max? Estoy todavía nervosa con lo que sucedió. Eso fue horrible, Chloe. Lo siento, pero Frank no es tan hordido como él enfrenta. Solo lo que importa es su dinero, saco y mangy dog. Chloe, ¿estás en verdad? Frank solo tomó tu arma y nos asombró. Él está armado y claramente peligroso. Max, sé, la mierda de cero es el nuevo normal para mí. Por eso planeo dejar Arcadia Bay sin pagar Frank. Ahora, dime exactamente lo que está pasando entre tú y Frank. ¿Es que él tiene un nombre último nombre? Frank Bowers. Obviamente no me da mi pot de ti, ¿verdad? De todos modos, Frank y yo nos juntamos. ¿Hung out? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no tenemos sexo. Es horrible, hombre. Él nunca le trató. Me haced el ошибso de armar dinero para que Rachel y yo pudimos salir de ahí. ¿Eso es? No. No, quiero saber cómo Frank obtuvo el brazo de Rachel. ¿Qué piensas? No lo sé más. Mi cerebro está tan frío de todo esto. Necesito una enema mental. Es tan extraño hablar con vosotros sobre esta maldita mierda. No hemos estado en este tiempo desde que nos fuimos de tweens. Y es como que no hay tiempo pasado. Quiero que Rachel estuviera aquí para conocerte. ¿Crees que yo y Rachel seríamos amigos? No eres tan diferente. Ella tiene un gran ojo para imágenes y para arte. Además, ella es una tienda como tú. Todos seríamos amigos de la mejor manera de siempre. Sé que ella debe ser tan genial como tú. No hay duda que nos reunimos pronto. La carretera siempre me hace sentir mejor. No sé por qué. Kerouac knew. Es el román de la viaja y el movimiento. El sonido de la llave de la noche. El sonido de la noche. El sonido de la noche. No, 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 no. Otra vez. Y las dos patas. Ah, no, es una nomás. ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No me sirve de nada. ¿Y esto qué es? Ole, los caracoles. Necesito algo para... Ya voy, coño. ¿No me ve que estoy corriendo? Rachel, mira. Vete por ahí. Algo para romper esto. Conchole. ¿Esto de aquí? No. Eso de ahí. Venga. Venga. Por favor, tanto mirar y hablar. Palanca. Me tiene nerviosa. ¿Qué sí, coño? ¿Que no puedo más? ¿Lo puedes coger? Coge. La va a pillar. Estoy mirando todo ya. ¿Qué pasó? Please. Espana. La va a pillar. Da igual. Si lo tengo en la mano ya. Epa, toro. ¿Dónde vas? Listillo. Que eres un listillo. Ay, que te he pillado. Venga, coño. Corre. Coño, corre. Adícate. ¡La robo! Pero, hija mía. He quitado eso. Pero es que soy tonta. Porque es que... Tira, tira, tira. Tíralo, tíralo. Tíralo mucho más. Da igual. Si es que no tengo en la mano. Que sí, coño. Calle ya. Calle un mes. El cable rojo mismo. Venga. Tira. Tira. Es que te daba una colleja. Es que te daba una colleja. Khi dakika. Tira, tira. 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 ¡Vamos a la ruta, Chloe! ¡Ahora en tiempo de la lección de arte! Gracias por venir conmigo. Desculpe por ser tan aburrido. Nada de emocionante nunca ocurre para nosotros, ¿no? Escucha, tu fuerza de rewinter tiene que ser conectado con esa nube de la mañana. Eso podría explicar tu visión de la tornado. ¿Qué explicar? ¿Nube de la nube de una granada que va a ir Arcadia Bay? ¡Vas a la altura! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la vida de mi propio modo! ¡Vamos a la vida de mi propio camino! ¿Tú sabes sobre la teoría de la caos? ¿Tú sabes qué? Eh... ¡No! 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 ¿Por qué me? Soy solo una chica de chica en una pequeña ciudad. Un ejemplo perfecto de los atractores. ¿Cómo te enseñan a los niños algo en Blackwell? Tenemos un tornado, un poder de reloj y un fresco de snow. ¡Hola Armageddon! Entonces, vamos a party con tu poder, Rockstar. Como le dijo, Profesor Price, un superhéroe necesita un sidekick. ¿Cómo puede ser una semana tan malvita y una de las mejores de mi vida? Porque estamos de vuelta en acción. Me miró. ¿Está bien? Tiene que trabajar. No hay seis meses. ¡Hola Frank! vale antes de lo que sea ya deja por aquí el directo porque creo que estará todo o sea una hora y media está perfecto así que nada y darle comentar y compartir se agradece y nos vemos en el siguiente directo con más y mejor y la gente que lo está viendo de youtube por lo pues nos veremos en el siguiente capítulo no así que nada un besito todo el mundo y chao chao